El perro del vecino me obligó, odio los lunes o me golpeé cuando era niño son algunas de las más locas o absurdas excusas que han empleado algunos asesinos para tratar de reducir sus penas o alegar locura. Hoy contaremos algunos de los casos reales más escabrosos y por desgracia irracionales, pues son muchas las razones para matar que exponen a algunos criminales cuando por fin son cazados por la ley, la venganza, la ira, temas de dinero o de drogas, incluso infidelidades o desencuentros amorosos, pero algunos homicidas podríamos decir que resultan ser más creativos a la hora de elaborar una explicación para los hechos cometidos. De esta forma, en algunos casos, bien sea por un intento de mostrar locura para tratar de reducir su pena o bien por convencimiento real, las explicaciones que dan estos asesinos, en muchos casos seriales y muy despiadados con sus víctimas, son cuanto menos peregrinas y en ocasiones, si no fuera porque estamos hablando de muertes reales, podrían resultar hasta cómicas. El perro del vecino me obligó. Uno de los más famosos es el caso de David Richard Berkowitz, más conocido como el hijo de Sam o el asesino del calibre 44. Este monstruo, tras ser arrestado en 1977, pues la policía seguía su rastro, confesó el asesinato de seis personas en Nueva York, así como haber herido a otras siete. Este criminal sembró el pánico, pues se acercaba a coches que estaban estacionados en la calle y disparaba sobre el ocupante del asiento del copiloto. El asesino prefería disparar sobre mujeres, pero en algunos casos también lo hacía contra sus acompañantes, aunque en otras ocasiones, sencillamente elegía a sus víctimas paseando por la calle y allí las tiroteaba. Además, este individuo se caracterizaba por elegir víctimas mujeres con el pelo largo y oscuro y que estuvieran solas por vías despejadas, lo que provocó que muchas se cortaran o tiñeran el pelo. Tras un año de ser perseguido por la policía, a la cual dejaba notas junto a los cadáveres de sus víctimas, donde se burlaba de los detectives por no poder atraparlo, por fin fue detenido y en sus declaraciones aseguraba que era el perro de su vecino el que le había ordenado cometer los crímenes. Este perro se llamaba Sam y de ahí sacó el sobrenombre con el que firmaba las cartas a la policía, el hijo de Sam, y firmaba así porque según las palabras del propio Berkowitz, un poderoso demonio había poseído el cuerpo del perro de su vecino, Sam, y se comunicaba con él, obligándolo a disparar a otras personas. El asesino, que durante ese año se creyó impune, también solía escribir cartas a periódicos anunciando que seguiría matando y que no lograrían nunca arrestarlo. Pero, curiosidades de la vida, fue gracias a una sencilla multa de estacionamiento indebido que la policía consiguió dar finalmente con la pista y la caza de este peligroso asesino, pues un testigo había visto huir a alguien en un vehículo que portaba una multa en su parabrisas. Localizando las sanciones que se habían emitido en la zona en agosto de ese año, lograron llegar hasta un tal Berkowitz. Cuando la policía pidió información sobre este sujeto, casualmente hablaron con el vecino de Berkowitz, el dueño del perro Sam. Este les indicó que estaba convencido de que su vecino había matado a su perro Sam y que sospechaba que también podría estar implicado en otras actividades oscuras. Cuando la policía logró detenerlo, Berkowitz afirmó que el perro al que había matado era el verdadero culpable de todo lo que había ocurrido porque el demolido que lo había poseído le obligaba a cometer sus crímenes. Durante años, se ha dudado de que el propio asesino se creyera esta historia. Pese a que sí padecía trastornos mentales, él mismo dio señales en muchas ocasiones de que se lo había inventado para reducir su condena. Igualmente, fue encontrado culpable y penado con seis cadenas perpetuas. A día de hoy, continúa entre rejas y aunque él asegura haber encontrado el camino de la iluminación gracias a la religión, sigue y seguirá en una prisión calificada como de máxima seguridad. Odio los lunes El siguiente caso es estremecedor porque está protagonizado por una jovencita menor de edad que con 16 años cometió un terrorífico tiroteo en la escuela que se encontraba frente a su casa. Desde su ventana, Brenda Ann, una niña solitaria y acomplejada, comenzó a disparar a los niños y personal de la escuela. Consiguió herir a varios de los alumnos y acabar con la vida del director del centro y del conserje, los cuales salieron a tratar de ayudar a los niños en medio de la confusión del tiroteo. Seis horas más tarde, cuando Brenda fue detenida y preguntada por sus razones para cometer semejante crueldad, tan solo dijo que odiaba los lunes y que lo hizo para animarse el día. A día de hoy, Brenda sigue cumpliendo su condena desde su sentencia en 1978. Me golpeé la cabeza de niño El último caso, con la excusa más imaginativa del que hablaremos hoy, es el más reciente, pues se trata de un asesino múltiple, tristemente famoso por liquidar a toda su familia en su hogar. Lo peor a tener en cuenta es que no se trata de una familia cualquiera, sino de sus propios allegados. Patrick Nogueira, el cual se ha ganado motes como el Chacal de Pioz o el Descuartizador de Pioz, fue detenido tras un breve periodo de huida por matar y descuartizar los cuerpos de sus tíos y sus primos, estos últimos con tan solo unos pocos años de edad. El asesino primero señaló hacia un móvil pasional, pues decía estar enamorado de su tía y no ser correspondido. Sin embargo, su ira o homicida se desató cuando atacó a su tío. Este último no estaba en casa cuando el despiadado verdugo acabó con la vida de su familia, pero Patrick lo esperó pacientemente mientras limpiaba la escena del crimen y descuartizaba el cuerpo de su tía y sus pequeños primitos para meterlos en bolsas. Durante todo el proceso, incluso después de atacar a su tío por la espalda y ensañarse con él, el asesino confeso iba enviando macabros mensajes de WhatsApp con su móvil a su mejor amigo residente en Brasil. Este último, por su parte, le contestaba como si se tratara de un videojuego, sin el más mínimo escrúpulo, animándolo a que continuara con su labor y dándole consejos para no ser atrapado. Durante esta conversación por mensajes, el asesino envió incluso fotos de los cadáveres de su familia para presumir del terrorífico acto que acababa de cometer. Además, le explicó a su amigo que si era arrestado, prefería que lo hicieran en España, donde había cometido el crimen, y no en su lugar natal donde pretendía esconderse, Brasil, porque esperaba que la estancia en una prisión española fuera mucho más llevadera. Todo esto son indicadores más que evidentes de que el asesino no solo había preparado los crímenes con anterioridad, pues cuando llegó a la casa de su familia ya llevaba las bolsas de basura y la cinta americana con las que envolvería los cuerpos más tarde, sino que también había pensado en huir y era plenamente consciente del crimen que estaba cometiendo. Sin embargo, el día del juicio, Patrick, seguramente empujado por sus abogados, se mostró como un pobre jovencito que no podía evitar matar debido a un accidente en su infancia. La defensa del asesino de Pioz presentó como prueba un espectac, es decir, una muestra de la actividad cerebral del criminal. Con ella, pretendían demostrar que el cerebro del joven estaba lesionado por un golpe en su infancia y que eso le provocaba una condición que lo llevaba a matar, pero de la cual él también era víctima. Él mismo intentó apoyar esta teoría diciendo que ojalá pudiera tratarse y pidiendo perdón al resto de su familia. La impresión que tengo es que las cosas van a peorar y van a continuar la misma mierda que siempre ha sido. Yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar y pido perdón por todo eso. Si bien es cierto que por su accidente en la infancia presentaba una actividad cerebral anómala, esta condición no es excusa para convertirse en un cruel asesino múltiple que presume de sus crímenes a través del móvil. Y así lo entendió el jurado. Por eso, cumple una larga condena en el penal Puerto 3 en Cádiz, donde en 2021 fue atacado por un grupo de reclusos y enviado cuatro días al hospital. Hay quien habla de la ley de la cárcel. Déjame un like si te gusta el vídeo, suscribe si quieres apoyar el canal y comenta para que traiga más historias reales como estas. ¡Suscríbete al canal!